Gracias por seguir acompañándonos en nuestro tiempo. Los invitamos como siempre a que nos llamen a los teléfonos del estudio 211-8895 y 211-8833. Con gusto esperamos todos sus comentarios y sugerencias. Bien, continuamos aquí en nuestro tiempo ahora con nuestra compañera Perla Cortés en este espacio de cultura y entretenimiento. Bienvenida, Perla, ¿qué nos vas a presentar? Muchas gracias, Rogelio. Pues mira, estamos ahora en la sección musical. Vamos a presentar al alumno de la licenciatura de música, al guitarrista Francisco Jesús Cárdenas, con un bonito tema. Vamos a verlo. A continuación voy a tocar una pieza que se llama Romance Anónimo. A continuación voy a tocar una pieza que se llama Romance Anónimo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video